Queremos que Chubut esté primero y para que esté primero Chubut tiene que estar representado por chubutenses que quieren defender a la provincia que nadie nos venga a decir lo que tenemos que hacer Sabemos bien lo que tenemos que hacer en la provincia sabemos bien cuáles son las necesidades no necesitamos a ningún porteño que nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer Seguir avanzando